Tutorial muy básico para aprender en pocos minutos el funcionamiento esencial de Microsoft Teams. Ojo, con todas las novedades que hay y que vienen para el curso 21-22. Comenzamos. Que no hay tiempo de poner la cabecera, que es muy rápido, vamos allá. 1. La pantalla previa. Sea como sea, alguien te habrá facilitado un enlace o tú como profesor lo habrás creado y para arrancar en una videollamada o una videoclase, lo primero con lo que te encuentras es esta pantalla donde viene la configuración básica. Fíjate, aquí a la izquierda tenemos para activar o desactivar la cámara. Si le damos a este simbolito de configuración nos permite abrir para seleccionar otras opciones más avanzadas. Por ejemplo, aquí en cámara podremos seleccionar esta cámara o cualquier otra que tú tengas conectada al ordenador. Y exactamente lo mismo en lo que afecta al audio. En esta zona donde podremos activar o desactivar el micrófono, establecer cuál es el nivel de salida de los altavoces y también configurar si tienes varios altavoces o varios micrófonos, el que tú quieras. Una opción que se añadió en estos últimos meses, añadir los filtros que te permiten desenfocar el fondo, poner el entorno que tú quieras, jugando con el colorido o introduciéndote en el entorno más insospechado. Una vez que tengas esto configurado le damos a unirnos y ya está en marcha la videollamada. Lo primero que nos va a permitir es invitar a alguien a unirse y para ello o bien podemos copiar el vínculo y compartirlo por WhatsApp, por correo electrónico, por la vía que queramos o directamente añadir otros participantes que ya tengan Teams y nosotros lo sepamos. Cerramos y vemos el entorno. En este último año el entorno ha cambiado y ahora tenemos todo colocado en la zona de arriba. Empezamos por los botones básicos que tenemos arriba a la derecha y que acabamos de ver. Este será para activar y desactivar la cámara, activar y desactivar el micrófono y este muy interesante para compartir. Es tan importante para quien quiere hacer una videollamada o una videoconferencia compartiendo contenido, PowerPoint, la propia pantalla, etcétera, que lo veremos al final del vídeo con todas las posibilidades que tiene, que son muchas y muchas de ellas muy nuevas. El botón rojo, por supuesto, nos permitirá salir de la videollamada y si somos además quienes hemos creado esa conferencia, también nos permitirá finalizar la reunión para todos. Esa es la diferencia entre finalizar, que lo harás para todos, y salir, que solo saldrás tú. Bueno, son tantas las opciones del menú de compartir que tengo este vídeo que sé que te va a gustar. Seguimos con los botones que podemos ver aquí. Tenemos una sección de mostrar participantes, donde podremos ver todas aquellas personas que están conectadas en ese momento. Aquí pulsaremos para ver el chat, las conversaciones que abra cualquiera de las personas que está conectado. Atención, porque es un chat desde luego muy enriquecido, como vamos a ver. Podrás poner un mensaje en el formato que quieras poniendo negrita, cursiva, subrayado o incluso resaltarlo como si fuese un rotulador fluorescente. Se podrán poner mensajes importantes dándole aquí y seleccionando importante. Y como ves, aparecerá en un formato muy destacado, bastante curioso. O de forma muy similar, mensaje urgente. Que tal y como nos dice aquí, se recibirá una notificación destacada cada dos minutos durante 20. A mayores podemos añadir archivos en ese momento, emojis, gif, bueno, en fin, un cúmulo de elementos enriquecidos propios de los chats de cualquier teléfono a día de hoy. Pero conviene reconocer que muy pocos programas de videoconferencia permiten hacer esto. Este nuevo símbolo que tenemos al lado del chat nos permite o bien levantar la mano para que el profesor sepa que queremos intervenir, hacer alguna pregunta o incluso hacer alguna reacción que pueda ser realmente significativa para algo que se esté comentando y que no queramos necesariamente interrumpir o intervenir para aplaudirla, por ejemplo. Y otra de las grandísimas incorporaciones de este último año es la creación de los breakout rooms, las salas para hacer subgrupos. ¿Esto qué significa? Pues significa que si tú tienes, por ejemplo, 20 alumnos en el aula, puedes crear diferentes subgrupos para que trabajen como si estuviesen trabajando por mesas dentro del aula, pero haciéndolo a través de una videoconferencia. Por cierto, acerca de ello hice este vídeo que ves por aquí arriba y que te permite profundizar exactamente en cómo funciona. Y el último icono que nos queda por ver son estos tres puntitos que realmente lo que hacen es desplegar un menú de configuración completo, ya sea para configurar el dispositivo como antes vimos, es decir, seleccionando micrófono y auriculares. Aquí las opciones están un poquito más completas. Una muy interesante es esta que nos permite suprimir los ruidos y además lo hace de una forma muy, muy, muy importante. Es decir, tú estás hablando, suena un ruido de fondo y esto oculta estos ruidos que hay de fondo para concentrar la audición sobre tu propia voz. Muy interesante. Podremos igualmente adentrarnos en las opciones de reunión, pero esto ya no es propio de un vídeo básico, sino de un vídeo avanzado. Así es que te invito a ver otros vídeos donde hablamos de estas opciones que te dejo por aquí y a mayores la galería. Actualmente tú vas a ver un número limitado de personas en tu pantalla, no mayor de 9, pero que sepas que esto puedes configurarlo de una forma muy chula, como te muestro también en este otro vídeo. Y a mayores, esto sí, para la gente solamente que tenga su versión de pago, se permitirá grabar las videojapas. Y nos vamos a ver las últimas novedades de ese menú que desde mi punto de vista es el más chulo, el menú compartir. Aquí lo tenemos donde podemos desplegarlo y vamos a ver las opciones principales. Lo primero de todo, si compartimos un vídeo con sonido, si activamos aquí, nos permitirá que el alumnado o quien esté escuchando, escuche el audio original del vídeo. El modo moderador es fantástico, con dos últimísimas novedades que me parecen muy interesantes y que vamos a ver a continuación. Cuando uno quiere compartir la pantalla o lo que está viendo otro, tiene dos opciones fundamentalmente. Pantalla o ventana. Si le damos a pantalla, compartiremos todo lo que se está viendo en el ordenador, mientras que si le damos a ventana, tan solo ese programa que tengas abierto en una ventana independiente. Por ejemplo, yo quiero enseñarle a mis alumnos una web interesante que tengo abierta. Pues yo le doy simplemente aquí a ventana y aquí me aparecerán todas las ventanas que tengo abiertas en mi escritorio. La web en concreto es esta. Si pulso aquí, tan solo se verá esta ventana y no se verá nada más. Y vamos a centrarnos en estos cuatro botoncitos que son chulísimos. Una de las grandísimas últimas novedades de Microsoft Teams. Si yo pulso aquí, por ejemplo, y me voy a compartir mi ventana, esta, atención, fíjate lo que pasa. El resultado que están viendo nuestros alumnos es este que puedes comprobar a ti, aquí. A ti, mirando al frente a tus alumnos y teniendo de fondo la diapositiva o la web que estás intentando presentar en ese momento. Y hay más opciones, fíjate. Esta otra con dos pantallas independientes o esta otra cuyo resultado final no es perfecto, pero estoy seguro que con el tiempo lo perfeccionarán. En cualquier caso, todas ellas muy, muy, muy interesantes. Si tienes una pantalla táctil, también podrás utilizar en directo una pizarra digital. Utilizar el PowerPoint Live cargando directamente en Teams un PowerPoint. Cuyo resultado será lo que ves en pantalla. Ves las diferentes diapositivas y podrás manejarlas como quieras. Con opciones de puntero, rotuladores y diferentes señaladores al mismo tiempo que no pierdes de vista tus participantes o el propio chat. Bueno, pues esto es todo. Este es Microsoft Teams en videotutorial rápido con las últimísimas novedades para el curso 21-22. Te espero en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.